de la política internacional que han dado señales de que hay una posible intervención cerca de los próximos días. Esta semana que acaba de finalizar fue retirado todo el personal de la embajada de Estados Unidos en Venezuela por orden de Donald Trump a Pompeo, donde fueron llamados exactamente todos, todos, todo el miembro de la embajada en Venezuela y todo personal diplomático de Estados Unidos fue retirado. Unos días después fue enviada una orden a todos los ciudadanos americanos que sean retirados de Venezuela, de que salieran de Venezuela por una posible eventualidad, no se sabe a que hagan referencia, bueno al buen entendedor pocas palabras. Ahora el día de hoy quiero traer el mensaje que entre líneas envía el gobierno de Estados Unidos a todos los venezolanos. Préstenle muchísima atención, voy a leer la misiva de la embajada norteamericana, del boletín de prensa de la oficina informativa y cultural que fue impartida para Caracas Media Unit State del gobierno venezolano para informar a todo el pueblo venezolano lo que quiere decir esta misiva. Préstenle atención por favor, dice para su divulgación inmediata 14 de marzo de 2019. El deterioro de la situación en Venezuela es profundo y el secretario de Estado Michael R. R. Pompeo ha decidido retirar todo el personal diplomático de Venezuela. Sé que muchos de ustedes continuarán sufriendo con la deplorable crisis del sistema de salud y de la seguridad. Aunque dejo Venezuela con profundo pesar, el compromiso de los Estados Unidos con el pueblo venezolano se mantiene más fuerte que nunca. Pronto regresaremos a una Venezuela libre y democrática donde el pueblo venezolano será capaz de ejercer plenamente sus derechos individuales, vivir en libertad y ser capaces de construir un futuro de dignidad para ellos y sus familias. Sabemos esto porque todos los regímenes tiránicos que viven de la represión al no dejar florecer las esperanzas, sueños y deseos de su gente, caen. Sabemos esto porque la voluntad de los venezolanos nunca será quebrada. Y lo sabemos porque los Estados Unidos y la mayoría de las principales naciones democráticas del mundo apoyan su decisión de aceptar a Juan Guaidó como su presidente interino. Sabemos que volveremos a este hermoso país pronto porque el camino que ustedes el pueblo venezolano ha tomado es irreversible. Y allí finaliza la misiva. ¿Entendieron? Yo lo entendí. A mí me queda súper claro qué es lo que quiere decir. Ahí se las comparto. Hay personas por allí que están regando en las redes sociales. Vuelvo y repito. Hay un senador que dice que si no se da la orden directamente del Congreso, Donald Trump no puede hacer nada. Ese es un demócrata. Déjenme decirles, eso es totalmente falso. Cuando tú buscas en la Constitución norteamericana el World Power Act, es decir, la acción de defensa o el poder de acción de los Estados Unidos de guerra, el poder de guerra, automáticamente se dice que se puede tomar la decisión, Donald Trump puede tomar la decisión sin consultar con el Congreso. Sin consultar con el Congreso. ¿Por qué? Porque si él ve que hay peligro para el continente, para algún país del continente o para Estados Unidos mismo, él puede activar sin pedirle permiso al Congreso. Eso fue lo que hizo George W. Bush cuando el caso del 11 de septiembre activó el World Power Act sin autorización del Congreso. Y eso lo puede hacer el presidente Donald Trump. Así que que quieran tratar de ponerle grilletes y que Maduro esté mandando plata para que los senadores intervengan y traten de hacer lo posible, algunos demócratas, vendepatrias, traten de dañar a Venezuela por plata. No va a pasar. Donald Trump tiene el día y la hora fijada. Así que no repitan como loros cosas que no conocen. Donald Trump tiene el poder en el momento que quiera declarar a Estados Unidos en DEFCON 1 y cuando eso ocurra, él y el encargado de defensa hacen lo que tengan que hacer. Así que esa es la información que les traigo. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Regálame un like. Viva Venezuela libre. Y si aún no le has dado a la campanita, dale para recibir notificaciones. Lee los comentarios que te dejo en la caja de textos. De repente hay algo que te interese por allí. Un abrazo rompecostillas. Mil bendiciones para todos. Gracias por ver el video.